Vamos a empezar explicando cómo fue la instalación de Quagga por medio del sistema operativo Ubuntu. Es importante mencionar que el sistema operativo fue montado desde una máquina virtual utilizando VirtualBox. Vamos a empezar utilizando el CMD dentro de Ubuntu para instalar el Quagga por medio de un comando. Primero vamos a ingresar como superusuario utilizando el comando sudo. Una vez ya ingresados como superusuario vamos a utilizar un comando que nos va a permitir descargar los paquetes de Quagga. Este comando es el install Quagga. Después de realizar este procedimiento ya procedemos a instalar los paquetes que ya descargamos anteriormente. El comando es sudo apt install Quagga-doc. Ya cuando logramos instalar estos paquetes vamos a entrar a configuraciones para realizar algunos cambios. Vamos a poder ver en la pantalla mientras realizo esta explicación la pantalla que nos va a aparecer para hacer las configuraciones necesarias después de haber instalado el Quagga. Gracias. 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 Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Licenciado, nosotros estamos en este momento presentando la parte de Cuaga. Voy a ver, me toca exponer esta parte. Un segundito, por favor. Ahora verificaremos que estén habilitados los archivos Zebra y RIPD, utilizando los comandos sudo, systemctl, is, y un enable Zebra.Service. Una vez hecho este, nos dirigimos al directorio ETC, diagonal netplan, para realizar una copia. Dejamos el proceso hasta este punto y nos dirigimos al directorio ETC, diagonal WAGA. Veificamos que los archivos, los archivos tengamos configurados hasta el momento. Hasta ahora realizaremos una copia de nuestras direcciones, usando el siguiente directorio. Utilizando CDI, ETC, CUAGA, LS. Procedemos a editar nuevamente el archivo Zebra.conf. Una vez aquí, vamos a editar el nombre del hostname, para que, para pasar al router 1, y donde se nos mostrará el password del router, por default, el cual es Zebra. De paso, se puede apreciar, el knob, no hay direcciones, la interfaz aún. Se guarda y salimos, este, se configura el IP, forking. Para eso realizaremos una copia y nos dirigimos al directorio ETC, diagonal, y luego al directorio CIS, CTL, punto D, diagonal. Escribimos el comando LS, y una vez ahí, revisamos el archivo 99.6.ctl.com, y revisamos los cambios que realizamos antes, y se han guardado. Efectivamente, es así, entonces configuramos lo siguiente. Ahora, una vez, ya que hemos terminado la instalación de CUAGA, y clonamos la máquina para ahorrarnos el tiempo y las cosas. En ambas máquinas configuramos lo siguiente. Accederemos a root en ambas computadoras. Entonces, le dejo el tiempo a mi compañera Michelle, por favor. Muchas gracias, compañero. Ahora yo procederé a exponer lo que es el inicio de configuración de ambas máquinas. Primero se configurarán los nombres de los routers, que serían por medio del comando name.tc.l.sethostname, cuyos nombres de ambos routers serían router1 y router2, respectivamente. Como se puede apreciar aquí, utilizamos el comando hostname, sethostname para el router R2. Ahora, para edificar los cambios elegiremos el archivo del directorio etc.coaga para edificar los cambios y usaremos el comando nanosebra.cof para edificar estos mismos. Como se puede apreciar aquí, aquí se pueden apreciar los cambios realizados en el archivo. Aquí nos indicaría lo que es el nombre del hostname router1, que es en este caso. Y para el hostname de router2, también se muestra lo que es la contraseña, el password que viene por defecto en ambas computadoras virtuales. Ahora, después de haber guardado esto, se iniciará el archivo Zebra, con el comando system.tc.l.start.zebra. Donde por medio del comando telnet, en la consola se abrirá, por medio del comando telnet se accederá a la consola Zebra para configurar las interfaces de red. Como pueden apreciar aquí, usamos el password una vez ya ingresado el comando telnet para configurar el archivo nanosebra. Zebra y configurar lo que es la IP y sus respectivas submascaras. Como se puede apreciar anteriormente, antes de realizar estos cambios, no existían interfaces ni tampoco submascaras de dirección IP. Ahora se verificarán los cambios realizados por medio del comando telnet en la IP de las máscaras. Ah, no, permítanme. Ahora se procederá a configurar estas interfaces. Aquí configuramos la interfase en POS3, su respectiva IP y su máscara. Posteriormente a esto, le damos seguir dos veces y corremos el comando copy-learning-config-startup-config para poder grabar estos cambios, como se puede apreciar. También verificamos los cambios realizados con el comando telnet, localhost, Zebra y podemos verificar que tanto el router 1 y el router 2 tienen nombres diferentes, como se puede apreciar. También podemos notar que se configuraron las interfaces en POS3, respectivamente, y su submascara. Ahora procedemos a configurarlo como un router dinámico, para ello nos dirigimos al directorio QAVA. Como podemos apreciar aquí, ambos routers tienen su cd, tienen su dirección acuada. Una vez revisado esto, se realizan copias del archivo RIP en ambos routers y se inician nuevamente con el comando systemctl-startup. Una vez revisado esto, con el comando nanogrid.gov, procedemos a configurar el nombre del hostname en este archivo. Y para verificar estos cambios, se utiliza el comando nmap localhost, donde se verifican los puertos en los que estos fueron abiertos. Como podemos apreciar, este es el comando nmap, y estos son los puertos que tienen Zebra y RIT, respectivamente. Ahora, últimamente, y por motivos técnicos, la máquina con la que estábamos realizando estos procedimientos, se quedó sin espacio de memoria. Como podemos ver, la máquina se llenó en su totalidad de memoria entre estos dos routers. Tristamente, no podemos concluir el proyecto. Ahora, pues, a darle la palabra al compañero Rudy. Sí, claro que sí, compañeras. Licenciado, pues, acá tenemos las conclusiones acerca de nuestro servidor de Linux, Cuaga. Pues, el proceso de instalación de Cuaga nos dice que necesitamos de mucha preparación, tanto gráfica, que sería realizar un pequeño esquema. Inicialmente sería el esquema que podemos apreciar ahí, no sé si Michelle puede hacernos el favor de mostrar el esquema de nuestro diseño gráfico. Este esquema, pues, nos funciona como una herramienta, entonces, podemos mencionar, aparte de eso, la otra herramienta, como draw.io y el propio Cisco, nos permite realizar estas simulaciones de manera virtual, sin utilizar recursos físicos. Todo sería de manera virtual, utilizando el Packet Tracer, en este caso, estamos utilizando, es posible utilizar los simuladores virtuales. Además, se necesita de la configuración de varios paquetes previos a su instalación, como lo son el MMAP. Este permite visualizar los puertos que tenemos activos, además de que Cuaga tiene una extensa lista de paquetes y procedimientos, que permiten descargar y abrir sus paquetes de instalación. Hay varias formas de hacerlo, ya que, de lo contrario, el router quedará en un limbo que no permitirá avanzar. También depende en qué plataforma estemos utilizando, ya que si bien puede instalar Cuaga, tanto en Ubuntu como en Debian, y sus comandos varían de gran manera. Consideramos que estas serían las conclusiones, licenciado, y estamos siempre, nosotros, finalizando nuestra presentación. Nos despedimos, y, de proyecto, muchas gracias. Su servidor, Rodri Peruch. Michelle, por favor, las palabras de agradecimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado. La verdad es que ha sido muy interesante el desarrollo de este proyecto, lastimosamente, como comentaban ya los compañeros, pues, de las máquinas que teníamos, la que más recursos tenía, y, pues, se nos quedó sin almacenamiento, y, en otra máquina, pues, no corrió el programa como debía, y, pues, ahí tuvimos unas complicaciones, pero, sin embargo, cumplimos con el trabajo de la investigación, y, pues, sí, aprendimos bastante de todo lo que estuvimos leyendo, lo que estuvimos viendo en práctica, y esperamos que, que no se quede acá, y que, en algún momento, pues, logremos concluir este proyecto. Muy bien, finalizamos.